En el punto médico intentaron reanimarlo, pero no se pudo. ¿Quién le disparó a este joven? Coño, Amanda, disculpo por no tener todas las respuestas en este momento, pana. Pero había efectivos de la PNV en el lugar, pudiésemos presumir que fue de la PNV. Fue parte de la refiega, fue parte de la refiega, pana. Además el chamo estaba delante y lo que tenía perforado era el pecho. Y eso no ocurre lateral, ni ocurre de atrás, eso ocurre de los que están enfrente, pana. Y hay que ser fuerte, hay que ser fuerte a los que nos ven, pana, que este dolor no nos convierta en odio ni en venganza. Que este dolor nos llene de fuerza, que nos motive, que nos siga moviendo. Ellos no van a poder con nosotros, no van a poder con nosotros.